¿Qué pasa gente? Soy RafiDF que estamos haciendo un nuevo video para el canal y me van a decir Rafa, ¿qué tú haces la ropa de atrás? ¿Estás peinado? ¿Te cortaste el pelo? Sí, me corté el pelo, me voy a la playa, ya nada, por eso está todo desordenado Una disculpa banda, pero en el video de hoy, ¿cómo están? Bien el título, no vamos a hablar de las vacaciones que voy a tener dentro de unas horitas Sino de la Krik 6 Este arma banda la he estado probando porque yo dije Oye, vamos a probarla por las risas, ¿no? Capaz que sigue funcionando este arma Y para mi sorpresa, no tiene sentido porque creo que es el mejor arma láser ahorita mismo del juego Sé que la Karamina Cooper es muy láser, sé que va súper bien Sé que también, por ejemplo, la C58, aunque no sea tan láser, va tan bien Pero es que la Krik banda, la clase que les traigo hoy No sé qué le hicieron, no la han bufiado, no le han hecho nada Pero es que no se mueve nada, literal es Zanebot Sí que verdad que puedes dar una balita un poco extra para que mates a los contrincantes Pero es que vale mucho la pena, no se mueve nada La clase de gameplay que les traigo está súper nazi Y brother, suscríbete, dale like, que hoy vengo feliz Ya estando por aquí en la clase, gente Esta es la mejor clase, la que va a hacer que literalmente sea Aimbot, la Krik 6 Boca de cañón, silenciador, ANC Luego, en cañón le ponemos el último porque es el que hace que no se mueva nada Junto con el acople, la empuñadora de gente de campo Porque esto va a hacer que literalmente este arma no se mueva Cargador, el de 60 balas, en mira Le ponemos la por 3 y eso también Yo la mezclo con una Mac 10 Porque la verdad revienta mucho Si quieren ver la casa de la Mac 10 la tienen por el canal Y ahora sí bro, vamos con el video Pero antes de ir con el gameplay Quiero pegarle al checo Me gustan los hombres Caemos de aquí viejo Ahora, creo que está cayendo alguien cerca de nosotros Pero le voy a dar con un lanzacohetes ¡Wow viejo! En el blanco ¿Dónde compraste la caja? Muerto, muerto, viene otro funel ¿Atrás? Lo maté, no sé ni cómo Allá en los asesoramientos del refre ¡Ah, que lo veo! ¡Ah, que lo veo! ¡El de Miguel! ¡Aquí mate a una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¿La puerta no va? ¡Sí! ¡Ah, what the hell! ¡Güey, porque tengo una puta pala! ¡Fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡Me mataron, me mataron! ¡Fuck you in your fucking ass, motherfucker! ¡Ey, reviveme! ¿Qué estás con eso aquí, izquierda? ¡Vato, soy buenísimo! Vamos a ver cómo se mueve esto apoyado Sin sentido Sin sentido ¡Sin sentido! Yo te iba a hacer la zona ya de más tres meses ¡Vamos! ¡Bueno funes! Muy rata, no te vi ¡Aquí arriba, eh! ¡Aquí arriba! ¡Eh, aquí, aquí! Vato, una pregunta ¿Por qué soy tan bueno? ¿Y por qué literalmente soy el goat? ¡Ah, por atrás! ¡No! ¿Hay uno aquí, aquí? ¡Ah, era de arriba! ¡Corre! ¡No! ¡Eres gay! ¿Muerto uno? Pues por este arma se mueve menos Están por detrás, güey ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Efec! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y esos bots? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Y esos bots! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sus malísimos! ¡Pero no tengo bots! ¡Me da igual todo! ¡Soy goat! ¡Soy goat! ¡Me la ayuda! ¡Gout! ¡No! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Y otro por abajo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No veo nadie! ¡Buena, muerto, muerto uno! ¡No veo nadie enfrente de mí! ¡Muerto uno aquí! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Muerto! ¡Uno, un vato por atrás mío! ¡Uno por el carro! ¡Fuera, fuera! ¡Sí, sí! ¡No, aquí! ¡Fúnel me va a arrematar! ¡Fúnel! Están bien. Voy a venir a... ¡Arroja! ¡Eres goat! ¡Vamos! ¡Suey! 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 ¡Alejandro! 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 ¡Estaba para vosotros! ¡Nah! ¿Qué onda bro? ¿Cuántos años tienes? ¡Eh! ¡18 wey! ¡18! ¡Sí, bueno! ¿Cuántos los cumpliste? ¡Los cumplí en febrero de este mes! ¡What! ¿Quién? Depende. No, no, sí, fácil. No, sí. ¡Mira que hay un wey! ¡No sé qué está pasando! ¡Mami! ¡Ya me subí! ¡Aaah! ¡No, qué al cambio! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! ¡Puerda, wey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que le hice! ¡Cómo verga es wey! Y... ¡Bato Olipas, ¿no? ¡Bato, soy un goat! ¡Soy un goat! Y cuando digo que soy goat, es porque soy goat. ¡Agué, Rafa! Porque creo que aquí... ¡Bien, Rafa! ¡Me salen! ¡Bien, Rafa! ¡Bien! No sé qué está pasando, eh! ¡Eh, un vato enfrente tuyo! ¡No, wey! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Bato! ¡Soy buenísimo! ¡Imbécil! ¡Están todos abajo! ¡Muerto uno! ¡Batido uno, batido uno! ¡A batir a la Rose! ¡Oh, hay otro vato que me está apuntando! ¡Está ahí, está ahí! ¡Una bala, una bala, una bala, una bala! ¡Ya, mira! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Eh, lo tienes que ir a una y contigo! ¡Gracias por esa kill robada! ¡Eh, vayan a recibirme! ¡En el video vas a poner esa parte con la canción! ¡Vamos! ¡Una bala a todos! ¿A abajo? ¡A la mi...! ¡Confío, confío! ¡Sí, sí, Bernie! ¡Sí, Bernie! ¡Una bala! ¡Salté de la squad! ¡Ya no entras en el clan! ¡No entras! Ni yo. ¡Sí, sí, está bien! ¡Una bala! ¡Vato, soy tremendo goat! ¡Lo mato! ¡Somos goat! ¡Una bala! ¡Muerto! ¡Entra en el teso, en el teso ya! ¡Muerto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, bro! ¡La energía! ¡F***, you mother f***! ¡No entras en el teso! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Muerto! ¡Qué rata! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Rafiki! ¡Yes! ¡All! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ok, better! ¡Ja, ja! ¡Cómo lo sabía, brother! ¡Ah, chinga! Porque hay dos, dos loadouts ¡Va cayendo uno, Rafa! ¡Va cayendo otro! ¡Va cayendo otro! ¡Bro! ¡Es que, es que! ¡Buen plan! ¡O sea! ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Bueno, es que no se mueve este arma Bueno, es que si soy... ¡No! ¡No! ¿Por qué no me decían que no habían revivido? ¡Fuck! ¡No! 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 ¡No!